¿Se puede grabar? ¿Se puede grabar? Sí, sí, sí. ¿Pero qué? ¿Algo de otro? Vale, vale, sí. ¿Qué opinas tú? La misma pregunta. ¿Sobre que pongas a una persona de color? Sí. ¿Por mío que la persona de color? No, no, no. Persona... A ver, espera, espera. Persona de color no. Un negro. Persona de color no es... No es que no eres racista. No me llames persona de color, que soy un negro. No, no te lo digas tú. Digo que me opinas sobre aquella... Pero no digas persona de color en mi presencia. Es una falta de respeto. Pues mira, pues mira, lo siento. Vale. Vale. ¿Qué opinas usted sobre eso? ¿De qué? Lo acaba de decir. ¿Qué opinas sobre que pongan en la red de un cartel diciendo que un negro aquí... ¿Un negro? ¿Cuál es el cartel? ¿De vos? ¿Qué tal de eso? Sí. ¿Ya lo sabrá? ¿Qué te haces un negro? Estás preguntando tú. ¿Y para... ¿Qué opinas tú de eso? No, yo solo opino que... Digo que eso es falso. O sea, con 4.000 euros no llega ni de broma. ¿Vale? Esto que es el fiscal... No, no lo retiras. ¿Qué pasa? Me parece fatal que le pongan un negro con la cara piccola, con la cara así de determinado... Por favor, retírense. Estamos confinados. Por favor. Ha terminado ya la torre. Retírense ya. Están agrupadas. Manténgan la resta. Y que pongan las mojitas así como... Por favor. Por favor. Están escuchando, retírense. ¿Cuál es tu preocupación en ese caso? Yo no lo acabo de entender. Porque te están explicando una cosa. La discriminación. Vamos a ser realistas. ¿Vale? Vamos a ser realistas lejos del populismo y lejos del buenismo. Vamos a ser realistas. Porque el dato es evidente. España destina 98 millones de euros a Centro de Menas. Y eso le parece mal ayudar. No digo eso. Pero lo que te dice eso... Está diciendo que le parece mal, más te vale no colgarlo. ¿Vale? Lo que ha dicho el señor Abascal es que prefiere que esos niños estén con sus padres. Yo soy padre. ¿Y si no pueden estar con sus padres? ¿Pero por qué? ¿Cómo no pueden estar con sus padres? ¿Por qué no? Porque hay gente que decide irse de casa. ¿Cómo un niño pequeño va a decidir irse de casa a un menor? ¿De qué estamos hablando? Mira el extranjero. Hay muchos en España. Con móviles. Se van de casa. Con móviles. O sea, vamos a ver. Yo quiero que me expliquen eso sin ser hipócritas. Yo no soy hipócrita. Por eso te estoy diciendo. Si España gasta 98 millones de euros para el cuidado de Centro de Menas y todo esto. Y el presidente Abascal considera que ese dinero debería ir para cuidar a los ancianos. Para pensiones, para muchas cosas que necesita España. ¿Por qué no los menas? Porque considera que los menas deberían estar... Porque su prioridad es su país. Él no tiene. Claro, claro. Siempre primero España. En España no le votan para... No, primero para no le votan. Aquí todos somos humanos. Humanos. Pero, Abascal, Abascal... Seas español, alemán. Se tienen que tratar. Sí, pero Abascal no le votan para... Si tú vienes a mi país ahora, te van a tratar de una manera muy buena. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Mi presidente, mi presidente, mi presidente no va a venir y te va a decir... No, primero los marroquíes y luego vosotros. No, no, no digas eso. No digas eso. Su rey está forrado de oro. Aquí, 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 lo que pasa, lo que pasa... Está siendo sincero ahora mismo. Yo estoy sincero. Su rey está forrado de oro y yo estoy pasando miseria. Yo respeto mucho. Lo respeto muchísimo. Este chaval tiene estudios aunque no parezca. Respeto, respeto a todos los que tienen que ver con los estudios. Yo piñones. No puedes estar en contra. Y yo no. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Así que... Aquí se ha acabado la charla. Por eso es que a Abascal cuando le votan, los españoles votan para dirigir al pueblo. Pero primero, escúchame. La prioridad de un gobernante para con su pueblo. A Abascal le votan para que dirija España y que saca adelante a los españoles. Claro, claro. ¿Y tú cómo entiendes...? No, no, pero su prioridad tiene que ser los españoles, ¿sí o no? Pero a ti te gustaría ir a otro país. No, no, tú por no ser español, tú segundo. No, no, yo en mi casa... Es una falsa solidaridad. Nadie es solidario con alguien de fuera dejando a su hijo morirte de hambre. Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. En España hay mucha pobreza. Es que hay muchos españoles que viven debajo de los puentes. ¿Por qué no se puede decir que hay muchos españoles que no tienen nada? ¿Por qué no se puede decir que hay muchos españoles que lo pasan mal? ¿Por qué no se pasa gente a Marruecos? ¿Sí o no? No, no, es que hay muchos españoles que lo pasan súper mal, que viven debajo de los puentes, que no pueden pagar la luz, que no pueden pagar el agua. ¿Qué pasa con ellos? ¿Pero por qué? ¿A quién te lo preguntas? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? Bueno, pues muy bien. ¿Por qué tienen que estar debajo de un puente? Porque tienen preparación. Por la culpa de un político. ¿Pero qué tiene que ver eso con los políticos? Si tu padre pudo, que vosotros queréis llegar al poder, queréis llegar al poder solo para ganar dinero, solo para ganar audiencia. ¿Cómo? No, para eso. ¿Y qué no es político? ¿Qué no es político? No me digas. A Marruecos, entonces, ¿cuándo vas a ir a una manifestación, a un mítin de Podemos? Yo no soy. Yo puedo hacerlo que me salga de las madres. Bueno, como bien. Y a Abascal también. El caso es que... Y a Abascal también, ¿no? Yo no he dicho que no lo haga. Ah, bueno, pues entonces... Repito. Respeto todo tipo de ideas. Hasta las ideas de Abascal. No, no, no las respetas. Eso lo dice porque hay una cámara. No las respetas, ¿no? Si no para que hable de ir, se no como las de quinto. ¡Orgulloso estuve de lo que estuve! ¡Orgulloso! Sí, 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 pero me parece muy bien que no te respeta todas las ideas. Pues si la idea... ¿Estás orgullosa de la vida? Pues vamos a ver, me parece muy bien que respetan las ideas. Pues la idea de Abascal es lo siguiente. Que todo lo mena que estén con sus padres. ¡Junto! ¿Lo respetas? Sí, lo respeto. Pues ya está. No hay más que añadir. Es una idea. Lo respeto como idea. Pues ya está. No hay más que añadir. Que todas las menas vayan a su país y los 98 millones que se dedican a hacer un tipo de menas, que se dedican a durar a las americanas. ¿Por qué hay que quitar su padre? Porque está aquí al lado. Y son menores y tienen que estar con sus hijos. O sea, aquí al lado. O sea, no pueden ser de otros países. Pero que no, pero que son menores. Que son menores y deberían estar con sus padres, ¿sí o no? Llaman esto con sus padres. Pero son menores. ¿Sabe lo que está pasando en ese país? ¿Qué más? Cuéntanoslo, cuéntanoslo. ¿Qué está pasando? Y esa señora... No sepa que yo nací aquí. Pero cuéntanoslo. Y esa anciana con 400 euros... Pero cuéntanoslo, ¿qué está pasando? ¿Por qué son menores y están sueltos por fuera? ¿Por qué? ¿Por qué? Que en Madrid solo es 100 millones. En Madrid solo es 7 millones. Si les iba con tu discurso, chaval. Que no te como las personas. No, no, es que yo quiero... Pero vos bien, que me alegro de haber hablado contigo. Pero de tal forma, lo que te estoy diciendo es que lo que dice Abascal es eso. Él no está en contra de ningún hombre. Lo que considera es que ese dinero se debería gastar. Por eso, por eso. La idea de Abascal es esa. Que lo lleve en su programa electoral. La cuestión es que viene aquí a debatir. Es que el convenio de derechos de los niños es que la infancia, los niños tienen que estar con sus padres. Un niño tiene que estar con sus padres. Pero hay gente que no puede. ¿Y cómo te sientas cuando tú en la tele un grupo de menas rodea a una chica y la topetean? ¿Cómo te sientas? La viola. ¿Cuál es tu reacción? Españoles no lo ganas. No estamos allegando españoles también. Ese es el argumento. Como los demás también lo hacen. Pero tenemos bastante satis para que vengamos de fuera. Pero sin contacto físico. Sin contacto físico, por favor. ¿Cómo te quedan las caras cuando tú... Perdona, es que estamos en esta parte de la dejo así. Es que tiene que defenderte. Porque no sabes defenderte todo. A mí me parece fatal que vayan unas personas a tocar una chica o abusar de ellas. ¿Y entiendes que deberían de devolverles a su país? Sea quien sea. ¿Y entiendes que el que hace eso hay que devolverle a su persona? No, no hay que devolverle a su país. ¿Por qué? Porque hay denuncias. Existen denuncias. Existe la cárcel. Existe el centro de menores. Y la deportación. Existen muchas cosas. Y existe la deportación. ¿Pero por qué hay que devolverles a su país? No, porque es una medida que pone un funcionario político... ¿Pero por qué tienen que mantenerlo en las cárceles españolas? No sé si llega ya. ¿Tener delincuentes en el país cuando llegue? Cuando llegue, cuando llegue... Pero lo que te digo es que si nosotros, como tu padre, ha venido aquí a buscarse la vida, a no dedicáramos... Sí, ahora toda mi familia tiene una necesidad de España. Efectivamente. Y tú amas a España, digo yo. ¿Eh? Amas a España, digo yo. Sí, pero porque España me ha dado muchas oportunidades. Nosotros he ido dando. Vale. Eso es fantástico. Pues como tú, vamos... Yo me conozco. Yo me conozco. Y ahora no es ejemplar. Porque yo respeto. A mí me han enseñado que es respeto. Me han enseñado que es que me respeten. Me han enseñado que tengo que llegar a algo muy grande en la vida. Pero me parece un poquito... Mi opinión. Tú te ha dado la tuya. Me parece mal que haya que echarle a su país solo por un niño. ¿Qué te pasa en tu país si robas? Yo recibo a alguien en mi casa y de repente toquetea a mi hija. Le voy a decir, venga... ¿Y en tu país qué pasa si robas? No, no, un guantazo. No, no, no. O sea, le voy a sacar de mi casa. Te cortan el brazo. De poco le digo a alguien que le da la puerta. Tú como padre, yo como futuro padre. Esperemos que sí. Claro. Yo no tío. Yo amaría a mis hijos, pero es lo que le digo. A mí me parece mal. No, no, te parece bien. De verdad, de verdad, considera que eres un chico muy inteligente, que eres un chico con el que se pueda hablar y eso es fantástico. Tienes un pato. Tú no irías a España. Pero lo que a mí me jode... Porque yo no quiero, ¿vale? Yo no quiero que la gente, no digo vosotros, la gente generalice diciendo que todos los moros y demás que van en sándal son personas malas. Me gusta esto que eres. Porque yo no tenía pensado eso. Yo tenía pensado venir aquí a respetar a todas las personas que me viniesen, aunque me insulten, ¿vale? No me iba a importar nada. Yo lo que quiero decir es que no todos somos iguales. No tiene sentido. Estás lo que te mencionas. No, no, lo que dice es... No, no, lo que dice es muy pertinente. Pero si tú robas en tu país, ¿qué te haces? Hay muchas personas buenas. Yo lo he dicho muchas veces, que hay muchísimos magrebis que están muy mal vistos por lo que hacen otros. Pero yo lo digo y te lo juro que hay mucha gente que va de calle y eso no mola, tío. Te haces con tu comida, con tu cama, con tu familia, que te apoyan todo, con tu familia y vas así como, hey, ¿qué pasa, niño? ¿Qué pasa, negro? Y eso no mola. No aparentes nunca lo que seas. Aparenta lo que te enseñan tus padres. Pues deberías condenar firmemente cuando un compartido de tu o tú está metido en temas de que le ha arrancado el bolso a una señora y la ha violado en la cabeza. La ha violado a una niña. Deberías preguntarte eso oficialmente. De verdad te felicito, que eres un chico muy interesante y muy inteligente. Y me alegro de haber hablado contigo porque es que no siempre se encuentra una persona con tu educación y con su forma de ver y verlo y de verdad te animo a sentir así, ¿vale? Esa es la idea. Esa es la idea, ¿vale? Venga, que tengas un buen robo para mí.